Estas tutorías van a estar realizadas en dos grandes áreas, áreas de las ciencias exactas y áreas de las ciencias sociales y humanidades. En cada una de estas áreas se van a constituir grupos de profesores con la presencia de profesores de la escuela secundaria y de la universidad, en cada una de las áreas. La idea es que estos grupos mixtos puedan trabajar de manera colaborativa justamente con la orientación, el asesoramiento y acompañamiento a los estudiantes del último curso de la escuela secundaria. Posteriormente cuando se desarrolle en esta instancia dentro del campus ¿va a seguir cada disciplina en cada uno de los colegios? ¿Los docentes van a seguir trabajando con los chicos en sus respectivas escuelas, en sus respectivas aulas? Así es, esta es una reunión organizativa donde en el mismo programa hay dos tramos que se van a trabajar en la escuela secundaria que es ahora, en noviembre-diciembre, para tutorías para estudiantes que deben revisar sus aprendizajes para poder aprobar las asignaturas y poder apostar, digamos, y favorecer la terminalidad de la escuela secundaria porque básicamente el objetivo de este programa es ayudar para la terminalidad del nivel secundario en estos estudiantes. Por eso se trabaja en esta instancia con los estudiantes que, bueno, que adeudan asignaturas, por decirlo de alguna manera, de la escuela secundaria, ¿sí? Del último curso. Y después, el año que viene, a partir de abril, el mismo grupo de profesores va a realizar una tutoría también en las escuelas, en las escuelas secundarias, pero acompañando el proceso de aprendizaje en las distintas asignaturas también del último curso de la escuela secundaria. También el mismo programa prevé tutorías en el ingreso a la universidad, que esto formaría parte de las actividades de ingreso durante los meses de febrero y de marzo, ¿sí? Y que, bueno, aquí la idea es justamente trabajar con los estudiantes que se han inscrito en las carreras en la universidad, pero que adeudan asignaturas de la escuela secundaria.